¡Suscríbete al canal! Bueno, lamentablemente esto sigue ocurriendo, hay muchos docentes que están manifestándose, que quieren mejoras en su condición laboral y eso también lleva a distintos tipos de situaciones. Ahí vemos algunas de las imágenes que nos han compartido en esta jornada y que son de hace minutos, ¿no? Soluciones o por lo menos atender algunos puntos que estaban planteando autoconvocados, a los cuales pertenezco, también soy docente de colegios secundarios, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es lamentable, ya pasó el día viernes, vuelve a pasar ahora, creo que jueves a la noche fue uno de los incidentes. Acá hay medios que hablan de un corte total al ingreso de Salta, ¿no? Sí, la verdad, bueno, creo que viene a llevar un acuerdo, pero de todas formas ya de eso llama la atención que intervenga la policía de la provincia en la ruta nacional. En la ruta nacional tienen que intervenir las fuerzas federales, en la media nacional, por órdenes fiscales y de jueces federales. No tiene que intervenir bajo ningún aspecto de policía de la provincia. Yo he visto un comentario del juez de domingo, bueno, era juez. Ahora, ministro de seguridad. Ministro de seguridad comentando que el día jueves había 4.000 automóviles que estaban esperando y que, como dándole a entender, que era el responsable de haber ordenado que avance la policía. Bueno, me llama atención, siendo juez y abogado, que desconozcan que esa es una ruta nacional en la cual no pueden intervenir. Por supuesto, dirán que era una cuestión urgente, una flagrancia, y bueno, por eso intervinieron. Pero de realidad, quien tiene que intervenir es juzgado federal. Nuevamente lo vuelve a hacer la policía y sé que, bueno, el día jueves le mandaron a un fiscal, el fiscal envió a la General Menina que intervino y que fue un poco de ayudo y que hubo un diálogo que, bueno... A descomprimir un poco, ¿no? Claro, porque, en definitiva, incluso el mismo protocolo que sacó el Ministerio de Seguridad en su momento, que yo lo comenté alguna vez en una columna, dice que, antes de todo, tiene que haber un diálogo. O sea, establecer los canales de diálogo, presentarse la autoridad correspondiente, el caso del Ministro de Educación y dialogar con los que están cortando, reclamando. Fue un reclamo social, no es que a alguien les guste cortar la ruta, ¿no? Pero no pasa esto, lo que uno ve en la actuación es que directamente van a meter palo a la gente, a golpearla y a sacarla por la fuerza, como de alguna forma, y diciendo que el gobierno provincial, que ahora ganó la elección nuevamente, diciendo que, bueno, la respuesta no va a ser atender los puntos, aumento de salario, con la altiflación que hay, por ejemplo, sino va a ser meterle palo a todo aquello que reclame, ¿no? Bueno, porque no solo son los docentes autoconvocados, sino también los personales de salud autoconvocados, también, ¿no? Y, bueno, explica un poquito el fenómeno autoconvocado, porque, bueno, el público se renueva. Sí, totalmente. Que todos los trabajadores que salen a reclamar, porque ven que sus sindicatos no reclaman por ellos, porque la función de un sindicato, de un gremio, es representarlo ante las autoridades o ante la patronal en parte privada y reclamar por sus derechos. Esto marca el fracaso de los gremios o de los sindicatos. Por lo menos, la expresión de autoconvocados se viene dando, si mal no recuerdo, desde el año 2005. O sea, ya tiene toda una historia y toda una trayectoria donde arrancaron un aumento importantísimo, donde se da también esa famosa noche de las tizas, ¿no? Donde también hay jornadas de represión, de acampe, de una lucha enorme. Y se han movilizado así, sintiéndose más representados por ustedes mismos, ¿no? Sí, es lamentable. Es un fenómeno a nivel nacional, también hay que decirlo, ¿no? Que los sindicatos terminan teniendo una vida propia y aquellos que conducen los sindicatos terminan teniendo intereses más personales que los intereses grupales a quienes representan, que son los trabajadores, ¿no? Pasan en distintos sindicatos y lamentablemente esto se vio en crecimiento en salta, ¿no? Entonces los sindicatos dejaron de presentar a los trabajadores, ADP, ATE, AMET, Sadov, ABLO o ATSA, en el caso de Salud, ¿no? Lamentablemente no canalizan su reclamo y de alguna forma terminan priorizando intereses de negocios personales o de grupo contiguo o que adhiere al sindicalista, ¿no? Pero no los intereses de toda la comunidad y, por supuesto, más que todo, de sus trabajadores que representan y que son a razón de ser del sindicato, ¿no? Entonces, como yo en otra columna también te comenté que había habido un arreglo en su momento de 35,5% y que esto podía explotar ahora porque lamentablemente creo que nuestros sindicalistas se dedicaron a arreglar con el gobierno provincial para arreglar el tema de la elección y de ahí más no les interesó porque tenían que arreglar por todo el año, por ejemplo, con la cláusula gatillo y no habría estos problemas. Lamentablemente llegamos a esta fecha, antes la elección explotó y ahora creo que aún más porque llamativamente uno ve que a pesar de que hay elecciones quienes resultan electos aparentemente no son tan representativos y evidentemente gran parte de la ciudadanía se ve no atendida en su reclamo, ¿no? Y en vez de decrecer, que puede haber sido la elección haber decrecido los reclamos, han aumentado porque ves que evidentemente parece que este instrumento electoral, que yo entiendo fraudulento, termina con gente que no es representativa de la comunidad, y que lamentablemente lo empodera como para decir, bueno, lo que estaba haciendo estaba bien, entonces siguen los mismos ministros, no dialogamos, arreglamos con los sindicatos como arreglamos sus finalidades, de una forma le damos lo que queremos, quiere un director, quiere un cargo, quiere esto, pero no damos el aumento de sueldo, no nos preocupamos a ver qué pasa con cómo cobran los docentes, la diferencia de cobro docente de una jornada simple con una jornada completa, entonces se dan desequilibrio y justicia, y que también explotan así, porque la gente no ve otra salida. Si un sindicato reclamará como corresponde, hoy la situación no sería esa, ni habría corte, ni golpeado, ni represión, que parece que ese es el único camino que dirige el gobierno de Sáenz para resolver los problemas sociales, entre comillas. Sí, doctor, y por qué no se da la desafiliación masiva a gremios como ADP, por ejemplo, que es siempre algo que socialmente nos preguntamos, porque ADP sigue siendo aquel que nuclea a muchísimos docentes, lo mismo me imagino en la parte técnica con AMED y demás, cuando ustedes mismos mencionan esto, que no se sienten representados, que no sienten que sus reclamos se han llevado a esas mesas paritarias y que suscitan situaciones de esta índole. Sí, llama la atención. Yo no soy afiliado de ningún gremio, nunca lo fui, porque siempre supe de toda esta situación que estoy expresando, de falta de representación por parte de los sindicatos de sus afiliados. Hay gente que no es afiliada de autoconvocada y hay otra que sí afiliada a ADP, a AMED, a AT, etc., y que tiene que saltar esa valla de sus autoridades para ir a reclamar por lo propio. Llama la atención. Y hay un cuestionamiento que yo le haría, bueno, o que tiene que hacerse todo aquello que está afiliado. Claro. A veces terminan enganchado en coseguro o con un préstamo y otras cuestiones. Claro, y quedan casi rehenes. Y terminan en rehenes de ellos. Yo una persona nunca fui afiliada, pero la tuve en Clara. Sí me llaman muchos casos a veces los grupos de izquierda, que terminan siempre en la lucha eterna, luchando por ADP y lesiones, tras lesiones. Lo mismo es tras lesiones generales, cuando ven de antemano que va a haber un fraude. Entonces va a haber un fraude de ADP, va a haber un fraude de lesiones generales y termina ella apostando, lamentablemente, entiendo de buena fe, pero termina legitimando todo el sistema, porque una vez que uno participa en la relación de esa y pierde, por un fraude, por lo que fuese, porque tiene todo en contra, evidentemente legitima el sistema y que esto sigue así. Yo lo que haría, bueno, si fuese ellos o cualquier persona que está afiliada, es afiliarme porque evidentemente, si no, legitimo y que estos sindicatos se aprovechen toda esta lucha, pero cuando ellos van a reclamar, usan los autoconvocados para pedir aumento de sueldo. No por ellos, por la lucha de ellos, sino por decir, miren que van a ser autoconvocados. Pero en definitiva, quienes logran los aumentos de sueldo y que logran todas estas reivindicaciones, que ha sido muy importante, ha sido la gente que se hace golpear en la ruta, que no es la misma, por supuesto, autoconvocando va cambiando. Sí, 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 las huelgas de hambre, que bueno, que dañan tanto la salud. No es el mismo dirigente, sino son distintas personas, muchos ya se van jubilando, otros toman la bandera, pero no por tomarlas, sino por cuestiones de necesidad. Y también es un llamado especial a aquellos compañeros que no están haciendo paro. Yo estoy haciendo paro, pero realmente hay dos conductas éticas a seguir. O me sumo al paro y me sumo al lucha con mis compañeros, o cuando hay un aumento de sueldo, gracias a mis compañeros que se sacrificaron, que agotaron el frío y calor, lograron atraso a la policía. Si lograron eso, bueno, y hay un aumento, yo renuncio a un aumento, porque éticamente yo me considero que estaba bien, y aparte éticamente, si lograron otro eso, bueno, que sea para los otros, los últimos donen el aumento de sueldo, si consideran que ellos están bien y que no hay razones para reclamar. Tal cual. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, un buen gusto. Y por traernos este tema también, que obviamente es de plena actualidad. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya viene el doctor. Gracias.